El día de la hipertensión, atentos a controlarse el corazón, es el Día Nacional de las Personas Electrodependientes. Y si hubo una familia que luchó para que miles de argentinos tengan esta posibilidad de ser asistidos a través de una medida del mismo Estado, es la familia Stefanici, que fue un poco la impulsora de toda esta movida nacional para que hoy tengamos esta ley, en Misiones también tenemos una ley similar, para atender a las personas electrodependientes. Vamos a saludar a Mauro Stefanici, que es titular de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Mauro, buen día, somos Silvia Laureano, ¿cómo está? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo están? Silvia Laureano, ¿cómo andan? Buen día. Bien, bien, muy bien. Primero, ¿qué significa esta fecha para familias como la suya? Bueno, es una fecha muy especial porque un 17 de mayo del 2017 entró en vigencia la Ley Nacional 7351, una ley por la que tanto hemos luchado, que reconoce la situación de las personas que dependen de la energía eléctrica para poder vivir, establece la gratuidad del suministro, obliga a las prestadoras a darnos una fuente alternativa de energía y establece un piso de derechos para el resto de las provincias que las invita a adherir. Vos recién comentabas que Misiones también sacó a partir de la Ley Nacional su propia adhesión. Bueno, lo mismo sucedió en el resto de las provincias, así que es una fecha muy especial en la cual redoblamos el esfuerzo para difundir la ley, para concientizar y para visibilizar la situación de las personas que están en esa condición. Bien, a partir de esta ley, ¿cuántas provincias están adheridas y todavía queda alguna pendiente? Sí, en su mayoría están todas, a excepción de Jujuy y Corrientes, que han vetado, el Ejecutivo Provincial ha vetado la ley, y Formosa, que aún no ha adherido, el resto, con la incorporación el año pasado de Santiago del Estero y Entre Ríos, están adheridos o tienen su propia normativa, así que en ese sentido, excepción de esas tres provincias, el resto del país, o mejor dicho, los electrodependientes del resto del país tienen su propia ley para poder recurrir a ella como herramienta legal para defender sus derechos. Mauro, no sé qué sucederá por ahí en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, pero en Misiones tenemos constantemente cortes de energía, ¿no? Tenemos un problemón con ese tema, ¿no? Del servicio. ¿La ley establece que tiene que haber algún tipo de generación alternativa para estas familias? Exacto, sí, 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 la ley establece que tiene que haber una fuente alternativa de energía, es uno de los dos ejes principales del espíritu de la ley, nosotros teníamos dos ejes, uno era la gratuidad para poder seguir teniendo el suministro, y el otro era que nos tienen que entregar una fuente alternativa de energía, eso está en la ley, en la ley provincial, Misiones, adhiere, sí, en su artículo 1, adhiere a la ley nacional de 27.351, por lo cual deberían estar entregando a las empresas distribuidoras de energía eléctrica esa fuente alternativa de energía. Ajá, ¿qué tendría que ser un generador? ¿Cuál sería la alternativa que debería contar una familia en su casa hoy? Bueno, ahí la ley en realidad lo define como cualquier equipamiento capaz de satisfacer las necesidades energéticas y alimentar los equipamientos prescriptos por un médico, esa sería un poco la definición, por lo cual las empresas tienen la libertad y la opción de ver cuál es el más recomendable, puede ser desde un grupo electrógeno hasta una batería UPS, tenemos casos dependiendo de la zona geográfica del país que han justamente elegido una fuente alternativa de energía renovable, como pueden ser unos paneles solares, y siempre y cuando sea capaz de satisfacer la necesidad energética de esa persona, la prestadora tiene esa libertad de elegir, generalmente eligen un grupo electrógeno que si bien tiene un costo de mantenimiento y de funcionamiento, a veces es lo más sencillo, siempre y cuando el hogar cuente con un patio, cuente con algún lugar a la aire libre como para poder colocarlo, ¿no? Frente a la situación de la necesidad de un paciente, de recibir justamente, teniendo en cuenta lo que contempla la ley, ¿cuál es el camino? ¿Es muy largo? ¿Hay que hacer muchos trámites para recibir este beneficio? Nos gustaría que sea más corto, en la realidad, en cuanto a los trámites, debe inscribirse en el registro nacional de personas electrodependientes, después cada provincia y cada jurisdicción quizás incorpore alguna otra cuestión, es decir, desconozco puntualmente cada provincia, algunos solicitan que se inscriban en el Ministerio de Salud de la provincia, de su provincia, pero en términos generales lo suelen hacer a través del REC, que es el registro nacional de electrodependientes, una vez que se inscriben, Salud notifica a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía notifica al ente provincial, en las provincias que tienen entes reguladores, y los entes provinciales notifican a las prestadoras. Este es el circuito general, independientemente que en la normativa provincial se haya establecido también a su vez algún registro provincial dentro de su propia jurisdicción y el Ministerio de Salud de la provincia. La familia de Mauro, de Mauro Stefanici, tuvo una larga lucha por esta ley, que hoy beneficia a un montón de familias, porque justamente vivió la experiencia con su hijo Joaquín, que tenía displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar, y necesitaba de esta asistencia. Muchas veces estas luchas que se convierten en familiares terminan siendo colectivas porque uno trata siempre de buscar el bien común cuando la pasa mal, cuando la pasa difícil. Hoy, que bueno, Joaquín lamentablemente ya no está con nosotros, pero que está esta ley, ¿cómo se sienten, Mauro? Bueno, son fechas especiales, ¿no?, de profunda emoción. La realidad es que nosotros siempre, el 17M, hacíamos una suelta de lobos al aire, en homenaje a aquellos chicos que partieron, y bueno, a mí siempre me tocaba estar del otro lado, ¿no?, con Joaquín entre nosotros, y bueno, y hoy uno de esos lobos va a ser el de Joaco porque, bueno, nos toca estar de este lado ahora, del lado de los que han perdido a un hijo, y sin duda es doloroso, y bueno, es una fecha en la cual uno tiene una mezcla rara de sensaciones, pero bueno, al menos en cierta manera lo tranquiliza, si se quiere, que bueno que Joaquín. Tanta lucha no fue en vano, más allá de habernos dado la posibilidad de disfrutar seis hermosos años con él, pese a que estuvimos la mayor parte del tiempo internados, su lucha también sirvió para tener esta ley, esta ley tan importante, así que en ese sentido dispuestos a difundirla, defenderla, y a honrar también su memoria y su lucha haciendo valer estos derechos, pero bueno, son días movilizantes y bastantes particulares, ¿no? El reconocimiento también hoy en la inauguración de la plaza que va a tener Lomas de Zamora, ¿no? Con el nombre de él. Exacto, sí, sí, hoy se inaugurará a las cinco de la tarde la plaza Joaco, un espacio donde solíamos ir cada tanto cuando Joaquín tenía la posibilidad de poder estar en casa y estaba entre todo bien, así que bueno, también va a ser un momento muy lindo, muy emocionante porque se ha remodelado esa plaza a nuevo, se ha hecho realmente nuevo y se va a estar inaugurando y llevar a su nombre, llevar a un cartel que explicará, así que también que explicará el motivo y quién es Joaco, así que también nos va a ayudar a difundir la ley, pero bueno, más allá de eso, en términos personales, por supuesto que estamos muy ansiosos para ese momento y es algo muy lindo y es una caricia al alma para nosotros que se reconozca su lucha y se lo homenaje de esa manera, llamando una plaza de la más moderna del municipio con su nombre. Mauro, un abrazo gigante, gracias por todo. No, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien, hasta pronto. Mauro, Estefani.